¡Suscríbete al canal! A nuestro equipo interno de la Red de Recursos Humanos y a nuestra productora Craneo, que hace todo esto posible. Y por supuesto a ustedes, a nuestra audiencia, que hacen realidad este espacio que es de un tremendo valor para todos nosotros. Quiero dejarlos invitados porque se vienen un montón de cosas en este segundo semestre. Tenemos webinars todas las semanas con Conecta RH. Tenemos también eventos mes a mes. Y nos quedan todavía dos congresos. Nos queda el Congreso de Bienestar en octubre y el Congreso de Atracción y Selección de Talento en diciembre. Así que no se pierdan estos espacios. Queremos seguir compartiendo con ustedes. Y nos pueden encontrar, por supuesto, en las redes sociales, en la página web. Ahí se pueden enterar de todo lo que se viene. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo congreso.